Tiffany Stratton, la semana pasada regresaste a lo grande y a las... Sí, sí, hola. No pedí esta entrevista, tú lo hiciste. Así que ve al grano. Iba a decir que quería presentarle al universo NXT un video porque no ha sido bien recibida. Hola. ¿Te puedo ayudar? ¿Qué haces tú en mi vestidor? Ah, ¿tú piensas que mereces un vestidor más grande que el resto de la vivienda? Sí. Ah, sí, claro, bueno. Este no es tu vestidor ya. ¿Quieres llamarnos cerditas? Bueno, pues vete a vestir en otro lugar. ¿Y ni siquiera pertenece a este lugar? ¿Es un chiste a esto? Creo que disfrutaste eso. Ese video es alarmante. Viste la forma en que Indy se viste. Puede meter todo su vestuario en una bolsa de basura. Y eso va para todo el vestidor. Creo que voy a mostrarles que solo hay una superestrella en la división femenina. Y esa soy yo. Chaito. Pescaíto.